Dulce seducción. En febrero de 1977, una de las mujeres más ricas de Chicago salió de la clínica Mayo para entrar en la historia del crimen. La excéntrica heredera de 65 años, Helen Bragg, tenía que haber viajado a Florida la semana siguiente, pero jamás llegó allí. A pesar de una investigación que duró años, la policía no consiguió llegar a indagar qué había sido de Helen Bragg. El caso aún está abierto y nadie puede creer que no se haya podido resolver y explicar lo que sucedió o dónde está su cuerpo. Cuando Helen desapareció, dejó atrás una extensa propiedad, cinco coches de lujo, incluido un Rolls Royce color lavanda, una docena de perros y lo que parecía un excelente móvil para un asesinato. Una fortuna de 30 millones de dólares. La policía habló con todas las personas allegadas a la solitaria viuda. Su hermano, su empleado y el hombre que muchos consideraban su amante, Richard Bailey. La policía tenía sospechosos, pero no consiguió encontrar ni el cuerpo ni el arma homicida. Y aunque no existían pruebas contundentes, no escaseaban las especulaciones. El caso estaba en boca de todo Chicago. Es un misterio y a la gente le encantan los misterios. Ha sido tal vez el crimen sin resolver más famoso en la historia de Chicago. El misterio de la desaparición de Helen Bragg desconcertó durante años a los investigadores. Una viuda rica, un embaucador con encanto y gángsteres mezclados con dueños de caballos milonarios. Cuando la verdad empezó a salir a flote, destapó los sucios secretos de la alta sociedad de Chicago. Helen Borges Bragg había nacido en 1911 en una familia de clase obrera en la población rural de Union Port, Ohio. Su padre era conductor de tranvía y su madre ama de casa. Helen se convirtió en una bella mujer. Su belleza llamaba la atención, pero no le trajo suerte. Se divorció de su primer marido cuando tenía solo 21 años. Después, los hombres a los que atraían no parecían quedarse mucho tiempo a su lado. A lo largo de los 17 años siguientes, Helen fue de empleo en empleo por todo Ohio. Pero su vida no iba a ninguna parte. En 1950 se marchó a Florida con la esperanza de hallar algo mejor. Encontró oro casi de inmediato. Conoció a Fran Bragg siendo encargada del guardarropa en el Club de Golf de Indian Creek en Florida. Fran Bragg había heredado la empresa de caramelos más importante de los Estados Unidos, un imperio multimillonario con sede en Chicago. El magnate de los caramelos, de 60 años, estaba casado. Pero en menos de un año tuvo una nueva esposa, Helen, que tenía entonces 39. Pasó de ser la chica de los cigarrillos a poseer recursos prácticamente ilimitados. Tenían una estupenda vida juntos. Helen se trasladó a la mansión de 18 habitaciones de Frank en Glenview, una lujosa zona residencial de Chicago, donde Helen empezó a darse la gran vida. Frank poseía caballos de carreras y la introdujo en el mundo de los caballos, convirtiéndola en dueña de caballos de carreras. Salían a cenar y a tomar vino con otros propietarios de caballos en las tribunas de Florida e Illinois. Era lo que más les gustaba hacer. Helen y Frank viajaban con frecuencia de su gran propiedad de Chicago a un ático que poseían en Florida. Frank no escatimaba en las cosas predilectas de Helen, antigüedades, joyas y coches de lujo. A Helen le gustaban sus coches de color rosa y blanco, como los caramelos de Braque. En 1966, Frank vendió caramelos Braque y duplicó con creces su fortuna. Pero para entonces, Frank, de 76 años, estaba atado a una silla de ruedas y, según algunos, senil. Él y Helen raramente salían de su casa de Glenview. En 1970, Frank murió, dejando a Helen casi 30 millones de dólares. Una mujer pobre de Ohio se casa con un señor rico, Frank Braque, y una empresa de 30 millones de dólares pasa a ser suya. Helen nunca había encajado en la élite social de Chicago. Y al quedarse sola, se volvió solitaria y excéntrica. Se rodeó de docenas de perros. Sus mascotas y sus obras benéficas relacionadas con animales se convirtieron en sus obsesiones. No era aficionada al torbellino social. Era más bien callada y reservada. Pero los animales pasaron a formar una parte muy importante de su vida. El compañero humano más próximo a Helen era su empleado, Jacques Matlick. Él se ocupaba de la propiedad y hacía las veces de chofer de Helen. Ella le llamaba su hombre de la casa. Hasta que en otoño de 1973, Helen dejó que otro hombre entrara en su vida. Richard Bailey. Un encantador y en apariencia acaudalado tratante de caballos. Conocí a Helen Brack a través de una señora en un lavado de coches. Me iban a lavar el coche y delante de mí había una señora con un precioso Cadillac nuevo. Y empecé a hablar con ella. Me dijo, conozco una señora muy agradable a la que seguramente le gustará conocer. La amiga de la señora era Helen Brack. Naturalmente aguzó el oído cuando le dijeron que se trataba de Helen Brack, la tercera de los caramelos Brack. Richard era un enamorado de la buena vida y ella representaba un papel de fantasía para él. La pareja se conoció en un restaurante. Bailey era 20 años más joven que Helen, pero ella se sentía a gusto a su lado. Ella procedía de un entorno igual al mío, de una familia muy pobre. Por lo tanto, Helen Brack y yo, éramos como dos almas gemelas. Muchas mujeres encontraban a Richard Bailey atractivo. Nacido y criado en una granja pobre de Illinois, Bailey no había ido más allá del noveno curso. Había trabajado de profesor de baile y de instructor de autoescuela. Pero lo que se le daba mejor era encandilar a mujeres mayores ricas. Yo siempre lo había llamado el hombre triquiñuela. En realidad no tenía imaginación, pero era un depredador con las mujeres y era muy poco conocido por ello. Su frase favorita era, es usted una señora con mucha clase. Una vez le pregunté a Richard, ¿cómo puedes cortejar a esas mujeres mayores? Y él me explicó que toda mujer tiene algo que normalmente resulta atractivo. Richard, siempre que estaba con ellas, se concentraba en esa cosa singular. Y creo que también en el dinero. En la época en que conoció a Helen, Richard Bailey utilizaba su encanto para vender caballos en Chicago. Bailey se mostraba encantador, entregado, y cuando una mujer rica y sola empezaba a confiar en él, le vendía un caballo. Inevitablemente, la mujer descubría que el caballo no tenía ningún valor, igual que el cariño de Bailey. Alguien viene a ver un caballo, quizá lo llevo a almorzar, quizá lo llevo a cenar, tomas vino, cenas, y cuando te das cuenta ha comprado el caballo. Así son los negocios. Helen parecía disfrutar de los ratos que pasaba con Bailey. Ambos habían iniciado su vida de forma modesta. Con Bailey, Helen podía ser ella misma, disfrutando al mismo tiempo de la buena vida. Pasaba a recoger a Helen Bragg por su casa. La traía a mi apartamento en Lake Point Towers. Le preparaba chuletas de cordero, que era su plato favorito. Y gozábamos de una vista panorámica sobre la ciudad de Chicago. A ella eso le encantaba. Helen era generosa con Bailey. Le compraba regalos y lo llevaba de vacaciones. Fue durante uno de sus viajes a Florida cuando Helen le dijo que estaba interesada en comprar varios caballos. A ella le encantaban los animales, le gustaban los caballos, y eran para ella una forma de volver a estar ocupada tras la muerte de su marido. En menos de un año, Bragg compró tres caballos a Bailey por un total de 95.000 dólares. Los caballos le habían costado a él 18.000 dólares. Los nuevos caballos de Helen no ganaban, pero eso a ella parecía no importarle. Probablemente Helen, a su manera, estaba manteniendo un poco a Richard para poder tener la oportunidad de pasar con él la cantidad limitada de tiempo que pasaba en su compañía. Helen no daba signos de creer que Richard la estaba engañando. En 1976 se encontraba en Nueva York para recibir el nuevo año y no quería hacerlo sin Richard Bailey. Me dijo, Richard, por favor, ven, te echo de menos. Deseo estar contigo más que con cualquier otra persona en el mundo entero. Pensaba pagarlo todo, y eso fue lo que hizo. Bragg invitó a Bailey al Waldorf Astoria, donde los dos se pasaron la noche bailando al son de la música de Guy Lombardo. La solitaria viuda parecía haber encontrado una cura para su soledad. Helen pensaba pasar el invierno de 1977 en su hogar de Florida. Pero primero ingresó en la clínica Mayo para un reconocimiento de rutina. Tras una estancia de cinco días recibió el alta sin novedad. A su salida del hospital se paró en la tienda de regalos Bugskin, donde compró dos platitos de alabastro a juego para el jabón y los polvos. Helen pidió a la dependienta que se diera prisa. Dijo que su empleado la estaba esperando. Cuando la transacción se hubo realizado, Helen se puso su abrigo de pieles y se encaminó a la salida. Nadie volvió a ver jamás a Helen Bragg. Es posible que la mataran por dinero o por amor, o quizás había cosas que no debía saber. Una de las mujeres más acaudaladas de Chicago aparentemente se había esfumado. Cuando la heredera de los caramelos de Chicago, Helen Bragg, desapareció en 1977, la policía estaba desconcertada por la falta de pruebas. Empezaron a interrogar a las personas más cercanas a ella, incluido el chofer y cuidador de Helen, Jack Matlick. Helen Bragg llamaba a Jack Matlick, su hombre de la casa, y él hacía gran cantidad de cosas en la casa. Hasta guardaba un mechón de pelo de Helen en una caja forrada de terciopelo junto a su cama. Y cuando la policía empezó a humear por allí, empezó a oler el trato encerrado. La policía no había encontrado a nadie que pudiera confirmar haber visto a Helen una vez abandonó la clínica Mayo. Pero Matlick les dijo que él la había visto. Aseguró que había volado de regreso a Chicago desde la clínica Mayo y que él había ido a recogerla al aeropuerto. Pero la policía consideró que su versión no encajaba. Nadie vio a Helen Bragg en ese avión. No consiguieron hallar ni a una sola persona que la hubiera visto regresar de Minnesota. Y Matlick dijo aún más. Contó que unos cuantos días después acompañó de nuevo a Helen al aeropuerto, donde cogió un avión hacia Florida. Pero cuando los investigadores lo comprobaron con las líneas aéreas, no lograron encontrar ni una sola reserva a su nombre. Y cuando registraron la casa de Helen, encontraron más pruebas que les hicieron sospechar que Matlick no estaba diciendo la verdad. Y encontraron una maleta con todas las prendas de ropa que Helen iba a llevarse a Florida, todavía con sus etiquetas. El chofer había repintado y reenmoquetado la sala de estar. Había lavado el coche. Y aseguraba haberla llevado al aeropuerto en pleno invierno sin un chale o abril. Empezó a firmar cheques con el nombre de Helen poco después de su desaparición, falsificando la firma en dichos cheques, lo que indicaba que ella no iba a regresar a casa en breve para descubrirlo. De hecho, Matlick firmó con el nombre de Helen Bragg cheques por valor de 13.000 dólares, extendidos a su nombre. Y sacó efectivo y joyas de la caja de seguridad de Helen. Matlick además destruyó parte de los papeles personales y diarios de Helen, con la ayuda del hermano de esta, Charles Borgy. Los dos hombres declararon que Helen no habría querido que nadie conociera sus asuntos personales. Dijeron que había dejado una nota pidiéndoles que quemaran sus papeles. Pero ellos no guardaron dicha nota. Ella dijo, si algo me ocurriera quemad todo esto. Y al cabo de dos días quemaron todos los diarios. ¿Cómo supieron que le había sucedido algo malo? La conducta de Matlick parecía demostrar que sabía que Helen nunca iba a volver. La cuestión era, ¿cómo lo sabía si no estaba implicado de algún modo en su desaparición? Pero existía otro sospechoso. Richard Bailey. El tratante de caballos y famoso playboy con el que Helen mantenía una relación amorosa. Bailey aseguraba no tener idea de lo que le había ocurrido a Helen. Dijo que estaba en Florida esperando reunirse con ella y que ella no había acudido. Supuse sencillamente que debía haberse ido con otro hombre. Porque no paré de llamarla y llamarla desde Florida. Aunque no podía creer que me hubiera dejado sin más tan de repente. Cuando la policía comprobó su versión, parecía que al menos parte de ella era cierta. Los registros telefónicos mostraban una llamada de Bailey desde Florida a Helen en la clínica Mayo. Bailey parecía tener una coartada poco sólida y Matlick se había conducido de forma extraña. Pero la investigación no fue más allá. Los dos hombres en la vida de Helen Brack, Richard Bailey y Jack Matlick, dependían de ella por su dinero. Y parecía que uno de ellos podía haberla matado. Pero sin un cuerpo o un arma homicida, la policía no podía echar el guante a ninguno de los dos. Si no tienes un cuerpo, tienes un problema. No sabes si fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente, lo que indicaría una lucha repentina. No sabes si fue algo premeditado. ¿Alguien la cortó en pedacitos? ¿Dónde está enterrada? ¿Está enterrada? Parecía que Helen Brack, una de las mujeres más ricas de Chicago, se había esfumado. Durante dos años no hubo movimiento en el caso. Hasta que sobre el asfalto de una carretera cercana a la propiedad de Helen, apareció un mensaje escrito con un aerosol de pintura roja. Decía, Richard Bailey sabe dónde está el cuerpo de la señora Brack. Deténganle, por favor. Se especuló mucho con que habían sido personas relacionadas con el mundo de los caballos, que tenían celos de los negocios de Richard y de su posición, y estaban resentidas contra él. Una de las personas relacionadas con los caballos hizo esa pintada con aerosol. Toda la gente de los caballos me odiaba, porque yo era independiente. Dos años después de la desaparición de Helen Brack, la policía quiso hablar con Richard Bailey de nuevo. Vinieron inspectores de Glenview a interrogarme sobre varias cosas, pero mi abogada me dijo, deshazte de esa gente, no hable siquiera con ellos. El caso estaba en un punto muerto. Sin un cuerpo, un móvil o un arma, la policía no podía demostrar que hubiera habido siquiera un asesinato. Y mucho menos imputar nada a Bailey. En febrero de 1984, siete años después de su desaparición, el estado de Illinois declaró a Helen Brack oficialmente muerta. Cuando su testamento fue por fin otorgado, el grueso de su fortuna, cerca de 30 millones de dólares, fue a entidades benéficas para la protección de los animales. El hermano de Brack, Charles Borghi, heredó 500.000 dólares. Jack Matlick recibió 50.000. Durante los diez años siguientes, el caso languideció. Y la leyenda de la heredera desaparecida creció. Pasó a ser mucho más interesante muerta de lo que había sido vida. Todas las personas de Chicago, que pueden leer un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, conocen el misterio de Helen Brack. Ha sido probablemente el crimen sin resolver más famoso la historia de Chicago. Pero en diciembre de 1989, el caso de Helen Brack estaba a punto de salir de la historia y volver a los titulares. El ayudante del fiscal de los Estados Unidos, Stephen Miller, que acababa de ganar un caso de gran repercusión que tenía que ver con fraude y asesinato, supo que una mujer llamada Barbara Morris había presentado una demanda judicial alegando que un elegante timador le había estafado 50.000 dólares en la compra de un caballo. No tenía antecedentes criminales, pero corrían rumores de que en el pasado había hecho lo mismo a otras mujeres y que había salido con Helen Brack. Miller era de Chicago y estudiaba en la facultad de Derecho cuando Helen Brack desapareció. El caso siempre le había fascinado. Cuando me di cuenta de que existía potencial para reabrir el tanto tiempo pendiente caso Brack, no lo dudé. El fiscal Stephen Miller no era tonto. Sabía que fraude y asesinato van de la mano. Y siguió el rastro del dinero hasta toparse con un timador con un historial de denuncias en su contra, Richard Bailey. Ningún investigador había logrado reunir pruebas suficientes para acusar a nadie del asesinato de Helen Brack. Miller esperaba cambiar eso. ¿Quién no habría querido resolver el caso Helen Brack? Al fin y al cabo sería para cualquiera notarse un triunfo. Miller indagó a fondo en el historial de Bailey y encontró toda una serie de demandas judiciales interpuestas contra él por mujeres ricas. Todas asegurando que Bailey les había vendido caballos sin valor por exorbitantes sumas de dinero. Describía a esos caballos como caballos ganadores, caballos de gran valor, cuando de hecho muchos estaban incluso cojos. No eran lo que él aseguraba que eran. Una mujer tras otra, tras otra, tras otra. Todas acusando a Bailey y al mismo grupo de personas de haberlas estafado. Cuanto más ahondaba Miller, más convencido estaba de que Bailey era algo más que un simple tratante de caballos fraudulento. Doce años después de la desaparición de la heredera de los caramelos Helen Brack, un joven abogado llamado Steve Miller se tropezó con el nombre de un estafador que tiempo atrás había tenido relación con Brack. Richard Bailey. La experiencia había enseñado a Miller que fraude y asesinato a veces van de la mano. Resucité investigaciones de asesinato latentes, sin resolver desde hacía mucho tiempo, y enfoqué los casos, no como asesinatos, sino como delitos financieros. Puse en práctica una sencilla metodología a la que denominé Sigue el fraude, resuelve el crimen. Y creyó haber encontrado una brecha en el caso Brack. Steve Miller era un hombre muy inteligente y muy ambicioso. Buscaba un caso que situara su nombre en el mapa. Y lo encontró en la desaparición de Helen Brack. Era una historia escabrosa. Nombres destacados, criminales de baja estofa, dinero y asesinato. Miller exploró en el pasado de Bailey y descubrió que Bailey llevaba décadas estafando a mujeres. Lo que salió a la luz fue la imagen de un timador nato. Richard Bailey empezó a desplumar a las mujeres en St. Louis, donde regentaba una autoescuela. Era como un sistema de sacarles dinero a las mujeres, de estafarlas para que se pasasen horas y horas y horas aprendiendo a conducir. Y después, ¿sabe? Si se les acababa el dinero y no aprobaban el examen de conducir, ¿qué importaba? Él ya había conseguido su dinero. Cuando las autoridades de St. Louis empezaron a fijarse en Bailey, este lió el petate y se trasladó a Chicago, donde se metió en el negocio de los caballos. Tomó conciencia de que no existía mejor vehículo para cometer un fraude que un caballo. Se dio cuenta de que la gente aficionada a los caballos tiene mucho dinero. Es el ámbito perfecto para él, con un producto que no posee valor oficial y más mujeres con dinero que sin él. Y aquí fue donde conoció a la familia Jane. El negocio de los caballos atrae a mucha gente con mucho dinero. Y los Jane prácticamente controlaban siempre los acontecimientos hípicos, porque la mayoría de la gente les tenía miedo. Ellos le timaron a él y les compró un caballo. Así fue como Bailey decidió que debía entrar en ese chanchullo. Los Jane eran notorios y despiadados gánsteres, cuyas operaciones se centraban en la venta y exhibición de caballos. La policía de Chicago los llamaba la mafia del caballo. No eran solo estafadores, eran personas muy, muy perversas que se aprovechaban de las mujeres hasta el punto de cometer asesinatos. Él era el intermediario, el timador que traía a los clientes y los otros dos hombres eran los que realizaban la venta. Creo que Bailey encontró a un grupo de personas con la misma moralidad y valores que él, que consistía en ganar dinero y en aprovecharse de las mujeres gracias a toda una variedad de tretas. Bailey encontró a sus víctimas publicando anuncios personales en el periódico. Su anuncio era tan fidedigno como la mayoría de anuncios personales. Decía que poseía un Mercedes rojo, negocio propio, que le gustaba la buena comida y que era Leo. Esa parte al menos era cierta. Buscaba a mujeres solas, con inmensos vacíos emocionales en sus vidas que necesitaban llenar. Y después, cuando la mujer se sentía segura con él, cuando sabía que las mujeres iban a confiar en él emocionalmente, sabía también que confiarían en él económicamente. Pero Miller seguía sin tener pruebas de que Bailey había estado implicado en la desaparición de Helen Brack. Entonces tuvo su primera oportunidad en el caso. Recibió un soplo sobre otra clase de asesinato. Un hombre llamado Tom Barnes iba a viajar de Chicago a Florida con un caballo en su remolque y una vez allí haría que mataran al caballo para cometer un fraude en la póliza de seguro de ganado. Se sabía que era el asesino a sueldo, número uno en el circuito de exhibiciones equinas. En el mundo de los caballos, se sabía todo acerca de Tom Barnes, pero nadie hablaba de él. Era el tipo al que convenía acudir cuando se tenía un problema que no se solucionaba. A Barnes lo llamaban el hombre de arena. Proporcionaba a los caballos el sueño eterno. Solo podían ocurrir dos cosas en una exhibición con Tommy Barnes. O moría un caballo o desaparecían arreos. Era robar o matar. En 1991, Tommy Barnes fue arrestado en Florida y acusado de haber matado a un caballo. Miller voló hasta allí para interrogarle, con la esperanza de que quizás supiera algo sobre Richard Bailey y Helen Bragg. Tommy Barnes contó la historia de su papel de exterminador de caballos para personas adineradas que poseían caballos y ya no los querían. Barnes dijo que no sabía nada de la heredera de los caramelos, pero Miller quería saber más sobre los tratos sucios del hombre de arena. Estaba ejecutando caballos para lo más destacado del mundo ecuestre, el mundo de los jinetes, gente que vivía en inmensas fincas secuestres, gente que se movía entre algunos de los animales más costosos de este mundillo. Si el caballo había dejado de rendir, pasaba a ser una carga innecesaria para esa persona rica. Cuidar del caballo, tener que pagar para la manutención de ese caballo. Barnes habló a Miller del trabajo que hizo para George Lindemann Jr., el hijo de uno de los hombres más acaudalados de los Estados Unidos. Lindemann era una esperanza olímpica que montaba un caballo de un cuarto de millón de dólares llamado Carisma. Pero tenía dificultades con su caballo. No lograba entrenar a Carisma para que fuera un ganador. Le frustraba, le avergonzaba. Estaba siendo superado por otros caballos que valían el 10% de su precio de compra. Si el caballo empezaba a mostrar sus capacidades con otro jinete la falta de talento de George Lindemann, quedaría patente. Y en lugar de limitarse a regalar el caballo o a comprarse otro, contrató a Tommy Barnes para que lo electrocutara y así cobrar el dinero de la póliza. El joven millonario cobró 250.000 dólares de la compañía aseguradora. Barnes habló entonces a Miller de docenas de entrenadores y propietarios que se deshacían sin más de caballos decepcionantes y reunían millones de dólares de las pólizas. Esa parte de los secretitos sucios de la industria del caballo proporcionó a Miller la ventaja de que dentro de ese mundillo de los caballos todo el mundo empezará a hablar de todo el mundo. En el terreno del cutrerío moral es difícil superar al mundo del caballo de Chicago. Cada vez que Steve Miller levantaba una piedra de debajo salía otro estafador más. Resultaba difícil distinguir quién decía la verdad. Hacía falta un marcador para llevar un control de todos los informantes. El más importante era un tratante de caballos corruptos llamado Joe Plemons. Plemons tenía ante sí una larga condena por fraude con los caballos. Cuando supo que Miller buscaba información decidió hacer un trato. Dijo a Miller que sabía por qué Helen Brack había desaparecido y quién era el responsable de su desaparición. Joe Plemons pasó a ser un testigo clave del gobierno en este caso. Conocía bien a Richard Bailey. Había hecho negocios con Bailey. Joe Plemons parecía ser la clave del caso. Parecía que la historia que estaba dispuesto a contar podría por fin resolver el misterio de la desaparición de Helen Brack. Después de tres años intentando reunir pruebas contra Richard Bailey el investigador federal Steve Miller se sentía cada vez más frustrado. Podía relacionar al timador con la heredera de los caramelos desaparecida pero no lograba hallar un móvil contundente para el crimen. Entonces Miller tuvo un golpe de suerte. Un tratante de caballos y timador llamado Joe Plemons contó a Miller que Helen Brack sospechaba de Bailey y que tenía pensado denunciarle a la policía. La heredera de los caramelos había sido un regalo para Richard Bailey pero al darse cuenta a ella de su engaño todo se habría perdido y él habría tenido un móvil para el asesinato. Teníamos testigos no del asesinato pero sí del crimen y la solicitud de que Bailey fuera asesinado. Richard Bailey había solicitado creemos que asesinaran a la señora Brack. Plemons dijo que Bailey le había ofrecido 5.000 dólares por matar a Helen Brack para silenciarla. La historia tenía sentido para Miller pero Plemons distaba mucho de ser el testigo ideal. Plemons llevaba toda la vida siendo un estafador con todo el mundo. Hay evidencia de que Plemons vendió a una mujer por 175.000 dólares un caballo que le había costado 10.000. Llevaba toda la vida encerrado. Ya entraba y salía de la cárcel 20 años antes de esto. Bailey dijo que Joe Plemons mentía. ¿Cómo se puede hacer caso de un timador? Y Plemons dijo que Bailey mentía que el timador era él. Los dos eran timadores. Pero Steve Miller estaba convencido de que Bailey tenía que ver con la desaparición de Helen Brack. Bailey no era solo un embaucador. Miller tenía pruebas de que podía ser despiadado. Había una mujer llamada Linda Holmgood que era todo lo que triste y trágica que una persona puede llegar a ser. Estaba divorciada. Padecía un grave alcoholismo. Era una alcohólica en grado extremo. No tenía amigos. Y Bailey reconoció de inmediato que podía ser una paloma como él la llamaba. Particularmente fácil porque le quedaban muy pocos recursos emocionales e intelectuales. Y de repente la pobre mujer tiene un caballero andante y cree que su vida entera ha dado un vuelco. Pero lo único que hizo Bailey por Linda Holmgood según Miller fue servirle champaña y venderle varios caballos sin valor. Cuando hubo acabado con ella estaba sin un céntimo y sola. La naturaleza de los delitos de Bailey contra las mujeres eran de naturaleza tan despiadada que estaba convencido de que era capaz de jugar un papel en un asesinato. Tras casi cinco años de investigaciones Miller por fin reunió pruebas suficientes para presentarlas ante un gran jurado. Vas uniendo las piezas y Bailey es un timador en serie. Está con el agua al cuello porque ha humillado a una figura muy prominente y poderosa en Chicago. Esa persona amenaza con acudir de forma inminente a las autoridades y hacer que le procesen hasta que Puff de repente desaparece. Miller pidió al gran jurado que encausara a Bailey por 29 cargos que iban de fraude a conspiración para asesinar. Destacó una serie de delitos cometidos por Bailey y la despiadada banda de los Jane a lo largo de 20 años. Dado que se trataba de un fraude en curso Miller podía presentar contra Bailey cargos por crimen organizado y declarar que el asesinato de Helen formaba parte de un plan criminal más amplio. El 27 de julio de 1994 17 años después de su desaparición un gran jurado condenó a Bailey por conspirar para asesinar a Helen Bragg. Richard Bailey el gigóloga lopante ha matado a su última viuda y ha estafado a su última víctima. Para silenciar a Helen Bragg Bailey conspiró solicitó y causó su asesinato. El gran jurado condenó a sí mismo a 21 personas más la mayoría de ellas por delitos relacionados con el sacrificio de caballos para cobrar el dinero de las pólizas. Richard Bailey admitió haber estafado a mujeres pero aseguró que jamás había engañado a Helen y dijo que no había tenido nada que ver con su desaparición. Bailey tenía que tomar una decisión. Podía dejar que un jurado decidiera su suerte por los 29 cargos incluida la conspiración para cometer asesinato o declararse culpable de varios de los cargos y esperar que el juez no fuera demasiado severo con él en la sentencia. El jurado podía declararle culpable porque llevaba un bagaje demasiado importante con todas aquellas mujeres hablando de fraudes. Bailey decidió no enfrentarse a un jurado. Hizo un trato. Se declaró culpable de 16 de los cargos de la acusación cargos que no incluían el asesinato de Helen Bragg. La estrategia legal era que alejaría el caso del jurado que podía enfocar las cosas de un modo más emocional y lo situaría frente a un juez. Pero si el juez Milton Shader al sentenciar consideraba que las pruebas señalaban hacia la culpabilidad de Bailey en la desaparición de Helen Bragg Bailey de 65 años podía pasar el resto de su vida en la cárcel. Era una jugada arriesgada pero Bailey era un hombre acostumbrado a correr riesgos. La vista comenzó el 22 de mayo de 1995. Era la historia criminal más importante en la ciudad. ¿Era Richard Bailey solo un sórdido estafador o era un asesino? Después de 17 años parecía que el público iba a descubrir qué le había ocurrido en realidad a Helen Bragg. En 1995 18 años después de la desaparición de Helen el fiscal de los Estados Unidos Steve Miller encausó a Richard Bailey por cargos de estafa y conspiración para matar a la heredera millonaria de los caramelos Helen Bragg. Bailey renunció a su derecho de ser juzgado por un jurado y accedió a permitir que un juez decidiera su suerte en una vista para sentencia. Timador consumado entró en la sala del tribunal convencido de que superaría el cargo de conspiración para asesinar. Bailey era un hombre carismático con eso había contado durante toda su vida. De hecho personas presentes en el juicio bromearon diciendo que si no hubieran sacado a las empleadas judiciales de la sala Bailey las habría camelado para que le dejaran salir. Ante el juez Miller explicó cómo actuaba Bailey. Ofrecía a sus solitarias víctimas compañía a veces hasta les prometía matrimonio. Después les vendía caballos sin valor creando falsas sociedades y cobrando falsos gastos de establos. Con demasiada frecuencia las mujeres se quedaban humilladas y en la ruina. Así que cuando alguien está dispuesto a degradar a otro ser humano hasta ese nivel de ahí al asesinato el salto no es muy grande. Miller dijo que Bailey se había aprovechado de Helen Bragg de la misma manera y cuando Helen se dio cuenta y amenazó con acudir a la policía Bailey la hizo matar. Pero la abogada de Bailey dijo que el caso de Miller era meramente circunstancial. Tomó varios hechos vagamente relacionados. Tenías conexiones de Bailey con esos fraudes en el mundo de los caballos y no existía prueba alguna que demostrara que había tenido nada que ver con el asesinato de Helen Bragg. De hecho la defensa dijo que Helen había ganado dinero con los caballos que Bailey le había vendido. Varios de ellos habían ganado carreras no eran rocines. Yo creo que toda esa parte del caso presentado por el gobierno tiene muchos defectos. Además argumentó su abogada el asesinato no encajaba en la personalidad del timador. Si estaba en dificultades solo tenía que recurrir a su encanto. No le daba miedo ser procesado. Richard siempre había creído que su labia podía sacarle de cualquier apuro. Pero la acusación contraatacó. Esta vez Bailey estaba con el agua al cuello. Helen Bragg era la mujer más rica a la que Bailey había timado y eso marcaba la diferencia. La señora Bragg era una de las mujeres más acautaladas de Chicago y podía lograr que las fuerzas defensoras de la ley hicieran notar su peso. Pensaba acudir a la oficina del fiscal del estado. Usar su riqueza e influencias para castigar a Richard Bailey y sus cómplices. Joe Plemons testificó que Bailey le contó que Helen había descubierto su estafa y que le ofreció 5.000 dólares para que la matara. Pero Plemons era también un estafador convicto que iba a obtener una reducción de condena a cambio de su testimonio. Esos son los testigos menos fiables. No interesa depender de testigos de esa clase. Al final la defensa llamó la atención sobre la sospechosa conducta del empleado de Helen Jack Matlick. Matlick era el que se ocupaba de todo. Creo que es a él a quien se debería señalar con el dedo. Matlick había falsificado cheques de Helen destruido sus papeles personales y cambiado la moqueta de su casa y todo ello a las pocas semanas de su desaparición. Se produjeron cosas extrañas con Jack Matlick. ¿Tuvo algo que ver con el asesinato? La respuesta es no lo sé con certeza. Esa es una parte de la investigación que continúa aún empañada. Matlick había contado a la policía que llevó a Helen al aeropuerto a coger un avión con destino Florida a los pocos días de su regreso de la clínica Mayo. En cuanto regresara de la clínica Mayo iba a acudir a las autoridades lo tenía esencialmente en su agenda poner a Richard Bailey entre rejas. Si pensaba ir a la oficina del fiscal del estado o a donde quisiera ir cuando volviera me sorprende que al final acabara en el aeropuerto ¿por qué no fue a ver al fiscal en cuanto llegó? Los detalles del comportamiento de Matlick podían haber suscitado dudas razonables en un jurado. Hasta el juez Shader se preguntaba por qué no se habían presentado cargos contra Jack Matlick pero era Matlick a quien se juzgaba el juez solo podía sopesar las pruebas que se le presentaban un juicio se basa en las pruebas no en la verdad. La vista para sentencia de Richard Bailey había estado llena de cargos y contracargos especulaciones y preguntas sin respuesta. Después de tres semanas el juez Shadur estaba dispuesto a dictar sentencia redactó un escrito de 41 páginas explicándolo. El 6 de junio de 1995 el juez Shader dictaminó que había preponderancia de pruebas de que Richard Bailey había orquestado el asesinato de Helen Brock. Bailey se había pasado la vida aventurándose con las mujeres y la ley y esta vez había perdido. Richard Bailey fue sentenciado a 30 años en una prisión federal de seguridad media. Desde la cárcel Bailey sigue manteniendo que no tuvo nada que ver con la desaparición de Helen Brock. Es imposible. No hay forma alguna de que yo pueda saber lo que le sucedió a Helen Brock. Si ella pudiera salir de su tumba o de donde quiera que esté le garantizo que ahora mismo recusaría a Steve Miller. Sin duda. Sin duda. Al concluir los cinco años de investigaciones de Miller 36 personas del mundo de los caballos fueron acusadas de delitos incluido Tom el hombre de arena Barnes Joe Plemons y George Lindemann Jr. Jack Matlick que nunca fue acusado de nada que tuviera que ver con la desaparición de Helen Brock ahora vive a escasa distancia de donde Helen Brock se había criado. Y a pesar de la condena de Richard Bailey el misterio de la heredera desaparecida no había concluido. Se puede encontrar gente que exprese su punto de vista sobre cualquier tema y en el caso de Helen Brock hay opiniones para todos los gustos. Supongo que lo único que zanjaría este caso sería encontrar un cuerpo. Este caso tiene capas y más capas Richard y su grupo eran lo evidente y ha quedado como algo que forma parte del misterio y del negocio del mundo de los caballos. Helen Brock sigue desaparecida en un cementerio de su ciudad natal Unionport, Ohio se yergue el esmerado monumento que ella hizo construir para marcar su lugar de descanso definitivo. Bajo dicho monumento yacen los padres de Helen su marido Frank y sus dos amados perros Candy y Sugar pero la tumba de Helen está vacía su cuerpo nunca ha sido hallado. El caso más desconcertante de Chicago fue resuelto pero lo que ocurrió exactamente con los restos de Helen Brock sigue siendo un misterio. Dominic Dunn para la televisión judicial. ¡Gracias!